Nueces caramelizadas Ingredientes 250 gramos de nueces peladas 100 mililitros de agua Y 3 cucharadas de miel Síguenos en Youtube, tenemos muchos más vídeos Esta receta es increíblemente fácil y espectacularmente sabrosa Lo único que vamos a necesitar son 100 mililitros de agua que templaremos un poco Para derretirle la miel en el vaso Una vez hayamos mezclado bien el agua con la miel Lo único que vamos a hacer es coger un recipiente para horno Extender ahí las nueces bien peladas Y ya lo único que vamos a hacer es verter el contenido del vaso Por el recipiente con las nueces y mezclarlo bien ¿Qué haremos después de esto? Pues nada, lo único que tenemos que hacer es meterlo en el horno A unos 180 grados Más o menos Y lo que tenemos que tener claro es que cada 2 minutos Vamos a abrir la puerta y vamos a remover bien las nueces ¿Por qué no voy a poner tiempo en esta receta? Porque simplemente tienes que ir abriendo cada 2 minutos y remover Abrir cada 2 minutos y remover En el momento que veas que las nueces ya empiezan a pegarse entre ellas A estar un poco más consistente Ya es cuando las tendrás que sacar Las tendrás que extender Para que enfríe y meterla en un tarro Pruébalo Te va a sorprender El sabor dulce que tienen Y lo crujiente es que las ha dejado el horno Y hasta aquí nuestra receta de hoy Espero que te haya gustado Dale al me gusta Si te ha gustado síguenos Si te gusta nuestro canal Y nos puedes también visitar en enemigordelgluten.com Tanto en el canal de Youtube como en la web Encontrarás muchas más recetas